Todo el mundo en Mandayona conoce el bar que pertenecía a la fallecida, que hoy permanecía cerrado al público. Aunque la mujer ya estaba jubilada y el establecimiento lo regentaba a la familia, le gustaba acudir al bar. Acabo de enterarme, pero digo, por favor, si estuve ayer a las nueve menos cuarto, estuve con ella. Allí, la saludé y todo. Yo la encontré, porque otras veces, ¡qué guapita! ¿Cómo has venido? O sea, sí, en ese plan, pero luego no me hablo. Ya hablo poco. La muerte podría haberle llegado a la mujer de forma natural, porque la fallecida tenía 80 años y estaba enferma. Esta señora había estado enferma la semana pasada y anoche falleció. Ella iba a vigilar las cositas como lo hacían, porque siempre ha sido ella la cocinera de ahí. La habían ingresado, llevaba tres años, pero bueno, ya estaba aquí, da de alta, y nada más. Todo el mundo en Mandayona lamenta la muerte de su vecina, porque la familia era muy querida.